¡Gracias! 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 Es una broma. Hay que tomarse con sentido del humor. Muy bien, pues bienvenidos. Les agradezco, como siempre, con toda la asistencia a las convocatorias que tenemos, especialmente en este formato que hemos establecido hace más o menos año y medio, con miras al 2024, este formato de diálogos por la democracia. Le agradecemos a la senadora Xochitl Gárvez que haya aceptado la invitación que le hicimos para venir a Chihuahua y, bueno, pues no quiero consumir demasiado tiempo. Xochitl, bienvenida. Aquí tienes a los medios de comunicación de Chihuahua. Atentos a tus mensajes. Muchas gracias. Buenos días, tengan todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco a Popamex, a su presidente y a todos los que me han acompañado a partir de ayer, que llegamos un poco tarde, a las 12 de la noche porque se retrasó el vuelo. Pues, decirles que estoy muy contenta de estar aquí en Chihuahua y buen ánimo. Ya me regalaron calcomanías, ya me regalaron una playera, ya hay muchos grupos de WhatsApp convocando para el evento de hoy en la tarde. Tiene un ánimo de verdad extraordinario, ya lo iré palpando en el transcurso del día. Ayer estuve en Morelos, lo rebasó con mucho de la capacidad del espacio que habíamos, pues, esperado. Esperábamos 500 personas y llegaron 900, entraron al salón y se quedaron 300 afuera. Esto habla de algo que está pasando en México y, bueno, pues, decirles que hace cinco semanas empezó todo. Empezó todo cuando el día 12 de junio no me abrieron la puerta del Palacio Nacional. Yo simplemente quería aclararle al presidente algo que no te dije. Quería yo tener mi derecho de réplica porque el presidente mintió. Mintió acelerando que yo quería quitar los programas sociales. Y, pues, yo quise tener un espacio, mandar una carta. Quizás aunque el presidente hubiera leído la carta, yo me hubiera dado por bien servida. Pero no. Me dijo que fuera la autoridad. Fue la autoridad en un amparo. Me presenté con el amparo el día 12 de junio. Y, pues, no. No me abrió. Y, bueno, ya saben lo que le quería decirme al presidente. Simplemente es que es imposible que yo pudiera quitar un apoyo a los adultos mayores sabiendo que mi abuela materna murió de 34 años encima de la pobreza y era del hospital. Por un mal pacto. O que yo misma soy productora de una beca en la Facultad de Ingeniería para poder, pues, convertirme en la ingeniera que soy y haber dejado ese trabajo de telefonista, donde tenía un sueldo muy precario. O tuve que vender gelatinas de niña y tamales, por cierto, para poder estudiar. Entonces, no hay manera que yo hiciera un planteamiento de esa dimensión. Pero, pues, el presidente no me dejó aclararlo. Qué bueno que ustedes me permiten aclarar lo que yo quería decir en la mañanera. Y, pues, lo que entendí es que al cerrarme la puerta del presidente, miles de mexicanos me abrieron el azul. Ha sido un fenómeno en las redes sociales que ya los especialistas lo están empezando a analizar. Totalmente orgánico. Y, bueno, decidí inscribirme hace tres semanas para encabezar los trabajos del Frente Afro con México. Construir este frente donde incluíamos a todos con una agenda común. Son demasiado los problemas del país, el odio, la división. Cuando enfrente tenemos la mejor oportunidad en la historia del New York, está pasando enfrente de nosotros. Y por esta falta de visión la estamos dejando ir. México podría crecer. México podría tener empleos bien pagados. México podría dejar de ser solo un país de maquilla y meterse a la manufactura, a empleos relacionados a la tecnología, al hidrógeno verde, a la inteligencia artificial, a mire qué cosas. Y, bueno, por eso estoy aquí trabajando en el cabezal de este frente. Las cosas van bien. Las firmas van bien. Mucha gente ahorita que me ha encontrado, ya me ha enseñado su celular con la firma realizada. Creo que vamos a lograr muy pronto ya la meta de las 150 mil firmas. Y luego, pues le cuesta, le cuesta, vamos también caminando bien. Y posteriormente, pues pasaremos tres a la siguiente etapa. Un saludo a Santiago Cris, a Beatriz Paredes, a Enrique de la Madrid, a Mancera, a Silvano, que son personas que estamos, que les tengo un gran cariño y respeto y que estamos buscando esta misma posición. Entonces, agradezco a Coparme la invitación. Estaré hoy en el día reuniéndome con distintas personas, sectores, y por la tarde tendremos esta magna conferencia para que conozcan un poco qué es lo que pienso de lo que está pasando en México. Hoy no puedo hacer propuestas de campaña. No puedo hacer ningún llamado de ningún tipo. No puedo hablar de ninguna aspiración. Son un poco los lineamientos que la doline. Pero bueno, sí puedo decir que, o sea, que busco coordinar este frente ahora como la señora X, que le han nombrado desde Palacio Nacional. Gracias, señora. Quiero comentarte que hay varias preguntas por parte de los reporteros para que sepamos el tiempo que tiene. Nada más alcance a anotar dos nombres primero, pero todos vamos a poder preguntar. Claro. Juliana Nieto. Hola, Juliana Nieto. Buenos días, senadora. Juliana Nieto de Milíneas. Para preguntarle, ¿habrá usted, pues, este crecimiento que tiene en las encuestas que se ha visto ayer y ayer? Los diputados locales de aquí de Morena, del Comercio del Estado, pues han señalado que no es otra cosa que Vox y que usted está inflada por la oposición, por los medios de comunicación, incluso nos llamaron vendidos, este, y que el PRI y el PAN van a ser una losa muy pesada para cuando usted ya sea candidata. ¿Considera esto correcto? Y que ellos ya dicen que, bueno, la marca Morena es lo que va a acabar con usted y que va a ganar alguna de sus consolas. Mira, pues ellos están defendiendo sus puntos de vista, su ideología. Ellos estarían desante si tuviera Vox. No son Vox. Los especialistas pueden definir cuáles son Vox. Ellos sí tienen granja de Vox pagada. Impresionante. Me las dejan caer durísimo todos los días. No es tanto, tanto. Nada más que imaginen ustedes que en Twitter crecí 200 mil personas en dos semanas. Y en Facebook más de 200 mil. Y todas mis redes han tenido un crecimiento orgánico propio, ¿no? Entonces, y esas personas se han vuelto unas defectoras, pero así de agarrarse al grado que la conversación la traigo un 70% positiva, 30% negativa. Que son los de Morena. Entonces, decirte que yo jamás apostaría a crecer, no soy taruga. O sea, ¿para qué quiero Vox si lo que quiero son firmas? Lograron darse de alta en mi página a 156 mil voluntarios para buscar firmas. Para buscar, no para firmar. Y pues muchos de esos ya están firmando, muchos de esos ya están metiendo firmas. Por eso te digo que a raíz de que empezó a jalar la página bien, porque si estuvimos tres días muy mal, pues lo vamos a reflejar en las firmas. Y luego se refleja en los eventos. Nosotros no tenemos que dar sartenes, despensas como en Tamaulipas, ¿no? La gente está llegando por su propio pie. Ayer en Morelos no hubo camiones, no hubo acarreados, no hubo cruzis, no hubo totas. O sea, porque la gente quiere llegar. Entonces, nosotros creemos que esto se está pasando de las redes sociales a la calle. Y lo vamos a ver en la calle. Ustedes lo van a poder constatar aquí en Chihuahua, cómo van a llegar las personas a los eventos. Y la segunda pregunta era que me voy una losa a los partidos. Mira, afortunadamente los peores del PRI ya están en Morelos. O sea, es una ventaja. Si ustedes creen que Morena está lleno de personajes santificados, pues no, está lleno de hispanistas, está lleno de expiristas, Manuel Bartlett, Nacho Valle. El propio presidente era PRI. Yo le pregunto al presidente, ¿cómo te puedes ir al PRI después de la matanza de 68? ¿No? Eras un joven revolucionario y te puse al PRI. Te puse a haber ido a otro partido. Entonces, yo creo que si empezamos a rascarle al pasado, que mi estado dirá algo, no gobierna Morena, gobierna los PRI. Los PRI que se fueron a Morena. Entonces, qué bueno que Manuel no está aquí. Qué bueno que Nacho Valle no está aquí en este proyecto. Y yo me quedo con la parte buena del PRI. Hay personajes del PRI que han construido instituciones, que le han apostado a hacer el seguro social, a el INE, a temas importantes en derechos humanos. Yo me quedo con ese PRI, me quedo con ese PRD que gusta la justicia social, con ese PAN que siempre ha pensado en el bien común y siempre ha pensado en la libre empresa. Y posiblemente con ese MC de libertades. O sea, que pudiéramos construir una gran, gran agenda. Pero obviamente a MC hay que darle su tiempo. Hay que esperar a que acabemos este proceso. A que ellos procesen lo suyo. Y ahorita no es el momento de acercarse. Llegará un momento en que se pueda platicar. Quien encabece este frente y el poder a buscar. Entonces, yo decir que para mí nunca ha sido una loca. No milita en ningún partido político. He sido una mujer franca, directa, disruptiva, rebelde. Porque más bien yo apoyo las causas y las que creen. Gracias, senadora. En la lista de sus compañeros está Michelle Martínez, luego sigue Ramón Esparza, la palabra a César Lozano y a Juan Barriendo. Si gustan presentarse, por favor, y decir al medio el que... ¿Qué tal? Michelle Martínez, el pueblo, si bien no viene hoy a hacer campaña, pero expresidentes solicitan que la próxima presidenta o presidente regrese las pensiones de expresidentes y seguros de gastos médicos. ¿Qué opina al respecto? ¿Considera que deberían hacerle? Mira, yo realmente creo que es un tema que hay que estudiar. El tema de seguros de gastos médicos creo que lo deben de pagar los empleados. Si podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo. Por ejemplo, mi seguro que yo pago, pues pago como 130 mil pesos mensuales, que por eso le pagamos. Estando fuera del gobierno, porque para mí es muy importante la antigüedad de mi seguro. Pero si ese seguro lo contratara en un paquete de 300 mil empleados, a lo mejor podría costar 70 mil pesos. Entonces, a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos, pero que lo pagaran los empleados y lo podría licitar a un precio mucho más competitivo de que pagamos de manera privada. Esa parte creo que se podría hacer, que sería muy factible para los empleados, pero lo que ya no está para el erario público no puede volver. O sea, creo que sí es importante que cada quien pague su seguro. Así como yo pago mi gasolina, como pago mi automóvil, pero sí podría el gobierno ayudar a pagar menos a los empleados. Y las pensiones a los expresidentes, pues yo creo que AMLO sí las necesitaría, porque no sé de qué va a trabajar, no sale visto un ingreso. En mi caso, pues yo no las necesitaría porque tengo una empresa que está constituida desde hace 31 años. y pretendo vivir de mi trabajo como ingeniera el resto de mi vida. Gracias. Hola, buen día. Ragón Esparza de rpnoticias.com.mx y de redproducciones.tv. Con base al cuestionamiento que hizo al presidente en relación al 68 en el pensamiento ideológico, el panismo, usted senadora fue el pan, el panismo se basa en la filosofía de Gómez Morín. Usted sigue manteniendo su pensamiento trotskista, como lo hizo en un video anteriormente. Y la segunda pregunta, en cuanto a las ideologías, pues los usos y costumbres hacia el sudeste están muy arraigados. ¿Cree que México esté preparado para que lo diga la mujer? Bueno, pues sí, en mis juventudes fui trotskista, pero en mi adultez ya no. O sea, en mis juventudes, estando en la facultad de ingeniería, fui parte de una célula, de la LOM. Porque yo tenía el sueño de cambiar este país y pensaba que era por esa ría. Pensaba que un gobierno autoritario común que representaba en ese entonces ese prismo de antaño, pues se tenía que vencer por la lucha. Pero después descubrí que estos eran iguales productos que los otros, que nos vendían nuestros votos que hacíamos en la facultad de ingeniería, por ejemplo en las huelgas y se ponían de acuerdo con los dirigentes. Y pues aquí estábamos los mensos trabajando abajo y las diligencias. Y ahí empecé a trabajar ya en el sexto semestre, que estuve tan ocupada con la chamba, pues que ya no le seguí por ahí. Y entonces, después, cuando ya tuve mi propia empresa, puse una fundación para ayudar a los que menos tenían con otro tipo de visión. O sea, a lo mejor ya no desde la política, pero sí desde el tema social. Y aquí vine a trabajar a la Taramuara desde el 94, 96. Conocí al Padre Gallo, conocí al Luis Poyaguno, y pues mandaba unas muchas congeladas de grano en ese entonces, porque hubo una hambruna muy prolongada en la Taramuara. Entonces decidí mejor ayudar a mis posibilidades. Entonces, sí fue una etapa de mi juventud, pero sigo creyendo en la justicia social. Sigo creyendo en el nivelar el piso. Sigo pensando que tenemos que ayudar a los que menos tienen. O sea, esa parte de la filosofía de izquierda sí me quedó. Y me quedó para el resto de mi vida. Y en cuanto a los usos y costumbres, la mejor manera de cambiar estos usos y costumbres, como fue mi caso, yo lo sufrí. Nosotros en nuestro pueblo no podíamos votar. No podíamos opinar. Éramos listas como burros de carga. Traer la leña, acargar el agua, hacer las tortillas. O sea, no me gustaba, ¿no? Pero no me podía revelar porque, pues, era parte de la cultura. Pero, pues, afortunadamente, estudié. Yo conozco a algunas mujeres de Taramuara que han ido a la universidad. Y te puedo asegurar que ya no les aplican las hijas de Juan Gardea. Yo conocía a Juan Gardea en Narogache. Y sus hijas estudiaron, que fueron a la universidad. Y creo que la opción para las mujeres indígenas tiene que ser la educación. Cuando tú logras la educación y logras la independencia económica, puedes cambiar mucho de estos usos y costumbres. Pero se tiene que cambiar de arreglo. Y las autoridades tienen que dejarse a ese aguante. Cuando haya una violación a una niña o incluso sus costumbres a sus derechos, se tiene que aplicar a la ley. La Constitución es muy clara. Los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos humanos de la miseria. No más que los políticos son muy dados a decir, no, pues, estos son sus usos y costumbres. No, a ver. Una cosa son los usos y costumbres en las citas del tribuno, en las tradiciones de Semana Santa. Pero otra cosa es vender a una niña a cambio de dinero. Eso no se puede aceptar en ninguna condición. ¿César Gonzalo? Buenas tardes, César Gonzalo. El diario Chihuahua. Xochitl tal vez era una figura política con influencia en el centro del país, en la Ciudad de México. Pero ahora hay un fenómeno de la Xochitlmanía. Se ha extendido la influencia de usted por los diferentes estados de la República. Se ha generalizado en el país. ¿A qué lo atribuye? Es que yo tengo una historia. Hay una historia que contar. Yo creo que esa historia le gusta a la gente. Es una historia de esfuerzo. Es una historia de lucha. Es una historia de vencer a la adversidad. Pero es una historia que también, como te decía, yo aquí en Chihuahua ya había trabajado. Yo aquí en Chihuahua ya había dado conferencias. Ya había venido con el empresariado chihuahuense en algún momento a buscar trabajo para arreglar los albergues de la Sierra Taramara. Y todavía no era funcionaria pública. Entonces, se piensa que el fenómeno surge. Por eso Moreno está tan confundido. Me compara con un globo que apuñala, ¿no? El senador García Hernández. Lo que ellos no tienen que conocer es que hay una historia de muchos años. O sea, todos estos jóvenes que trabajaron en la fundación por venir, que por cierto vinieron aquí a Chihuahua, y alguna vez, entre ellos mi hija, estaba en prepa, me decía, mamá, dicen mis compañeros que qué pueden hacer con la Taramara. Dije, mira, no sé si pueden hacer mucho, pero la Taramara por ellos va a hacer mucho. Y cuando mi hija regresó, dijo, mamá, es que, o sea, entender ese México a los jóvenes les da una visión distinta. Yo lo que he tratado de hacer con los jóvenes voluntarios de la fundación es que entendieran ese otro México. Ese México es igual. Muchos jóvenes hasta la fecha me escriben ahora, y son mis principales promotores de este proyecto. Porque ellos conocían a una Xochitl que no era funcionaria, a una mujer que luchaba contra la desigualdad y contra la pobreza. Y lo mismo te puedo decir con todo lo que he hecho con las mujeres. Yo he dado centenas de conferencias motivacionales a las mujeres para empoderarles, para decirles, o sea, que no están destinadas a vivir violencia en resto de tu vida. O sea, la violencia que yo viví de niña es brutal. Es brutal. Y no todas las mujeres tienen la posibilidad de revertir. Entonces eso se volvió un testimonio muy positivo para las mujeres. Por eso hoy muchas mujeres son como las que me empujan, las que me apoyan. Entonces hay una historia que este gobierno no va a querer ver. Es una historia de trabajo en la fundación, en la Comisión de Pueblos Indígenas. Yo te pregunto hoy, ¿qué es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Chihuahua? ¡Nada! ¡Nada! Qué bueno que para el presidente los indígenas son la prioridad. Prácticamente no existía. Yo te puedo decir, apoyábamos proyectos productivos, dábamos crédito, arreglábamos alveje, impulsábamos caminos, electrificaciones, hospitales. Entonces la gente va a comparar, o más que el gobierno diga que se preocupaba, va a comparar con el trabajo en sí. Entonces yo te diría, no era conocida aparentemente, pero la gente está empezando a recordar cierto trabajo. en las cuestiones del norte. Puente de Huarachi, ¿nos puede platicar un poco de esa mezcla? Cuando bajé con Fox. Pues justo esa vez, algo que le llamó la atención al presidente Fox, me acuerdo fue la cantidad de sembranillos de amapola, cuando veníamos en el helicóptero. Y pues llegar ahí y conectar estas dos regiones en la nada, para mí fue muy importante traer al presidente de la república. Y también traje al presidente a dormir a las redes de vacaciones. O sea, el presidente de la república durmió varias ocasiones en la tarahumana, y fue a varias regiones de la tarahumana. Entonces, con la negra una concreta, pues sí tuvimos que bajar en el helicóptero, pero ese puente fue la diferencia de disminuir horas de camino entre dos regiones. Gracias. Juan Barrientos, luego le hacemos una palabra a Ángela Vélez, perdón, y luego a Humberto Jauregui, y finalmente a Silvio. Sí, Juan Barrientos, me lo asume bienvenida. Ayer generó tendencia al temor del presidente López Obrador de que eventualmente pudieran desaparecer los programas sociales, y con las frases muy coloquiales que se ponen hasta acá. Entonces, básicamente se debe precisar si se piensa hacer una reducción en cuanto a sus programas sociales, o lo que se llaman las becas a los niños, que generan muchas polémicas sobre qué tan legítimo es que se entregan apoyos a las personas. Hay grupos vulnerables que se justifican, pero el tema de los niños, ¿no? Y el otro punto, se ha manejado que la posición que ocupa Sanchel Galvez, la pudo haber ocupado Donaldo Colosio, y pareciera que se hizo mucho derrogar durante mucho tiempo, y hoy pareciera que generó preocupación por parte de Colosio, porque él lo dio un voto, se le reunió al gallo, ¿no? A no decidirse ocupar esta posición, pues otra persona ocupa esta posición de aglutina el voto en contra de Morena. No sé qué opinas respecto de Colosio. A ver, qué bueno que me dan la oportunidad de volver a precisar el tema de los programas sociales. Yo voté a favor de que los programas sociales estén en la Constitución. Estoy absolutamente de acuerdo que haya este paquete de apoyo para las personas que están en condición de pobreza, de pobreza. Lo que yo propongo es que, además de la beca a los jóvenes, yo les llamaría mi beca, a los jóvenes que estén en el futuro, durante esos 12 meses que les damos beca, les enseñemos código, les demos un idioma, les demos una competencia laboral, les demos habilidades digitales, puede ser robótica, inteligencia artificial, puede ser manejo de ciertos temas tecnológicos, y les apoyemos a conseguir un empleo. El New Shorty requiere de esa manera, requiere de ese talento, pero lo que hoy se está haciendo con el programa es insuficiente. Yo los tuve en mi empresa. Yo entré al programa convencida de ese proyecto. Fíjense nada más. Y tuve jóvenes que, por cierto, sería difícil tenerlos, parece que el precio puesto ya se redujo. Sí les di todo este paquete. O sea, los traté de arropar técnicamente, y dos de ellos se quedaron en el área ambiental de la empresa. Pero quizá los otros dos que estaban van a conseguir empleo, porque tienen más habilidades. Entonces, sí, poniéndole más. Y la parte que yo le pondría, es la parte sobre todo educativa, idioma y habilidades digitales. Y te aseguro, mira, yo tengo unos chavos que son soldadores en la empresa, porque hacemos gas, ganaban 35 mil pesos que no estaban técnicos en soldadura. Ya me los quitó la industria de automotriz pagándoles 50 mil pesos. Qué bueno. Yo les dije, felicidades. Váyanse. Váyanse, porque la industria, la llegada de esta industria tan competitiva como Tesla o estas otras empresas, van a hacer que los sueldos suban. Qué bueno. Nos van a obligar a los empresarios a pagar mejor para detener el talento y el capital humano. Pero yo puedo hacer otra cámara de soldadores. Yo puedo agarrar a otros 30 chavos que salgan en el Conalec, meterlos, darle las certificaciones internacionales que te requieren y si después se los vuelven a llevar, qué bueno. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo aspiro para los jóvenes. Que realmente, además de la venta, puedan tener todo este paquete. Y eso es lo que yo ahora no puedo, pero en su momento no diré cómo y cosquemos. Porque mira, los tres semestres que yo estudié código, yo ganaba 2,500 pesos de teléfono. Tres semestres bastaron de beca para que yo pudiera pasar de 2,500 pesos a 50,000 pesos mensuales. Dejé mi cuarto de lámina, renté un cuarto en la Roma, o sea, ya pude mejorar. Tengé de vivir en el peligro. Porque salir de esta palapa me implicaba un peligro. O sea, yo quiero que a los jóvenes les vaya mejor. Esa es mi conclusión. No quitarles nada, comerles más. ¿Se reconoce? Tengo buena amistad con él. Hemos platicado de manera reiterada. Nos encontramos en el Charme en Sheik en Egipto. Platicamos. Yo le llegué a decir, don Mando, si tú eres candidato, yo no soy tu secretaria de Energía. Porque tú lo que necesitas es un arropamiento, que estás chavo. Pero no le di intención en ese entonces que me dijera que sí. O sea, se lo llegué a plantearlo aproximadamente. ¿No te aprovechó tu momento? No, a lo mejor él es joven. En la vida hay que madurar. Él tiene futuro por delante. Yo creo que está siendo un buen alcalde. Puede reelecirse como alcalde. Puede ser gobernador, quizá de su estado. Y hay tiempo. O sea, no hay que comemos el mundo con la ansia. Quizá él sea un hombre mucho más inteligente y decida ir por ahí. Pero si decidiera participar, todo mi cariño y todo mi respaldo para los diputados. Gracias, señora. Les pido, compañeros, una pregunta por medio nada más para alcanzar a hacer las necesarias. Si alguien hace la energía. Por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál es la percepción que tiene Ciudad Juárez? Sobre todo porque representa, pues casi el 50% de los votantes. ¿Cómo ve la ciudad fronteriza? Y si tiene planes de ir a visitarla. Sí. Sí. Primero, quiero muchísimo a Juárez. Es una ciudad muy sufrida. A momentos con muchísima violencia. Me preocupa que vuelva a empezar a crecer los fenómenos que hemos visto. Ojalá puedan contenerla porque luego cuando ya se meten hasta la cocina, sobre todo la extorsión está siendo un tema en Juárez. Siempre creo que las ciudades fronterizas son complejas. La manera como se enfrentó en el sexenio de Calderón. Que es de las cosas buenas del sexenio de Calderón. Y creo que la manera como se trabajó en Juárez fue positiva. Porque se empezaron a atender diferentes temas y lograron reducir la violencia que era una cosa tremenda en Ciudad Juárez. Voy a ir a Ciudad Juárez pronto. Está dentro de mi agenda. He recorrido Ciudad Juárez ya con algunos candidatos del PAN. Pero también Ciudad Juárez está sufriendo la falta de medicina, la violencia. También Ciudad Juárez está sufriendo la falta de empleos mejor pagados. Y yo sí creo que tengo algunas propuestas que hoy no puedo hacer. Pero que en este momento haré para una ciudad que no pueda. ¿Ciudad Juárez? Gracias. 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 Ana Martínez de La Paradoja. Conocer los temas. Al tratar con la gobernadora sobre la misma pregunta, ¿qué opina del mandato de Campos de Urbana en el Estado Grande de la República? Gracias. 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 Yo de Maru tengo una muy buena opinión. Nos conocemos, somos amigas, estuve apoyándole en su campaña y pues vamos a saludarnos en algún momento del día, pero pues realmente hoy no tenemos mucho que hablar de temas políticos hasta que no se halló realmente una propuesta ya en los tiempos de campaña, porque hoy estamos encabezando un frente y como panista, bueno, pues sí, sí la saludaré en su calidad de militante del PAN. Y como gobernadora, pues reconocerle que le estoy echando muchas ganas para ordenar Chihuahua. Una plática entre amigas y todas. Una plática entre amigas, lo acabas de decir. Me mandan esta pregunta por redes, no la hago yo directamente. Me dicen, ¿la ultraderecha te va a aceptar o la va a aceptar? Y también, ¿este es un ejercicio de paciencia o de persistencia? La ultraderecha. Yo le mando un abrazo a la ultraderecha, a la ultraizquierda, al centro, a los ambientalistas, a los animalistas. Es que yo creo que tenemos que ver que la polarización no nos ayuda a unos y a otros. Porque nos podemos enfrascar en un debate tremendo. Obviamente, conocen mis posturas de ser una mujer de libertades, una mujer que respeta totalmente los derechos humanos de las personas. Y eso, pues a veces hay alguien a quien no le guste. Pero va a ser difícil tener a alguien que le guste a todo de todos. O sea, construyamos un proyecto en el que estemos de acuerdo. Y yo creo que hay temas en los que hoy el país está sufriendo que hasta los demores no estarían de acuerdo. Que es la seguridad. O la salud. O la educación. O el empleo. O sea, hay temas en los que ellos también sufren mal. Ellos también sufren cuando van a pagar al supermercado o al tianguis y ven que el dinero no alcanza. O sea, entonces, más bien, yo creo que es momento de dejar el odio, la división, la polarización y pensar en qué nos une. Y eso es en lo que yo me estaría enfocando. Y bueno, si les gusta esa idea, pues trabajemos en ella. Si ustedes se han dado cuenta, mis mensajes son unos mensajes de esperanza, mensajes de unidad, mensajes de amor. Por eso el corazón. O sea, por eso el corazón. De que vayamos con una equis y el corazón. A la fiesta. Buenos días, senadora. Yessy Chanona de Tiempo, que es el Congreso de México, el Puente Libre, en Ciudad Juárez. Preguntarle en medio de este proceso y la popularidad que usted tiene una señora que ha adquirido en las últimas semanas. Por las menciones del presidente, por su registro. ¿Considera usted que Xochitl Gálvez tiene ya la elección interna ganada? Bueno, mira, yo soy muy respetuosa de Santiago. Él es un panista de cepa. Es un panista que el panismo le quiere, le reconoce. Yo soy una outsider. O sea, vine de fuera. No me ve a venir nadie, ni el presidente. La decisión la tomé yo. Nadie más que yo. En una montaña. Con mi corazón, con mi decisión de lo que iba a enfrentar. Sabía que iba a ser justicia. Sabía que no iba a enfrentar al hombre más poderoso, más autoritario de los últimos tiempos, con todo respeto. O que usa todo el aparato del Estado para tratar de fulminar. Él lo que quisiera es fulminar. Entonces, creo que hay un agotamiento de los distintos personajes, de Santiago, de Enrique, la propia Beatriz. Y pues estamos en una contienda donde ellos están haciendo su esfuerzo igual que yo, buscando las firmas. Nadie se debe salir de la contienda. Yo creo que tenemos que llegar juntos hasta la impuesta. Y va a ser muy interesante estos foros temáticos donde digamos qué pensamos, qué proponemos. Y entonces ya se ponga interesante la cosa. Ahorita la cosa va bien. Tengo muy buena cantidad de firmas. Tengo buenos números en la encuesta. Y todo indicaría que pasaría al menos a la siguiente etapa. Vamos a pasar tres, habrá que ver quién son las otras dos personas. Y pues de ahí vamos a una votación donde los ciudadanos van a decidir a quién quieren. Entonces, esto no está ganado. Finalmente, Carla Cabrera. Gracias. De Espacio Noticias y la Kiribilla, quisiera preguntarle también. Ay, la Kiribilla. La Kiribilla. Quisiera preguntarle también, con respecto a esta pregunta, ¿qué postura tiene de que se bajaron muy rápido? Por ejemplo, Lili Tellez o Claudia Luis Nació. O sea, ¿son intereses de grupos políticos minoritarios o personales? ¿O cómo lo califica usted frente a la situación real que hay en el país? Mira, yo creo que de 20 quedamos, va a quedar uno. Entonces, no se sorprendan si en un futuro se van bajando otros. Porque el tema de las firmas, yo la verdad es que me animé, les voy a ser franco, por el apoyo social que me expresaba en la Kiribilla. Pero tenía mi duda si este apoyo en la Kiribilla se iba a traducir en quísimo. Cuando más era puro bla, 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 la verdad. Entonces, cuando vi que lo de las firmas era un millón, yo sí, no tengo una estructura patidista, no tengo los recursos para ir a todos los lados a buscar firmas, los sindicatos me van a empezar a chantajear, yo te vendo tantas o yo te vendo tantas, no, no sé. Ya ves que ha habido ahí casos de firmas que han resultado tan válidas. Cuando la bajaron a 150 mil, me pareció algo ya alcanzable. Y cuando vi que sí había apoyo, creo que el tema de la acción no va a ser un problema para mí. Entonces, alguien, a lo mejor tomó decisiones antes de analizar el método, o con detalle. Yo creo que el método es bueno. Me gusta que la gente vote. Y yo sí le tengo confianza a que la gente vote. Y si no soy yo, apoyaría a la persona que sea. Gracias, senadora. Gracias a todos por su presencia. Si usted invita a la conferencia, a las 5 de la tarde en el centro de convenciones. Están invitados. Y cada ponen buenos. Encantaría que nos desanudan. Muchas gracias. 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 Gracias.